Tiene la expresión de una flor, la voz de un pájaro y el alma como luna llena de un mes de abril Tiene en sus palabras calor y frío de invierno Su piel es dura como el árbol que azota el viento Y tiene el corazón de poeta, de niño grande y de hombre niño Capaz de amar con delirio, capaz de hundirse en la tristeza Él tiene el corazón de poeta, de vagabundo y de mendigo Y así lo he conocido y así me gusta mi queza Que tenga el corazón de poeta Tiene la arrogancia del sol, mirada cándida Su piel de nieve se hace fuego cerca de mí Es amigo y amante fiel de las estrellas Camina junto a mí soñando con cosas bellas Ni tiene el corazón de poeta, de niño grande y de hombre niño Capaz de amar con delirio, capaz de hundirse en la tristeza Él tiene el corazón de poeta, de vagabundo y de mendigo Y así lo he conocido y así me gusta a mí que sea Que tenga el corazón de poeta Él tiene el corazón de poeta, de vagabundo y de mendigo Y así lo he conocido y así me gusta a mí que sea Que tenga el corazón de poeta Que tenga el corazón de poeta Que tenga el corazón de poeta Que tenga el corazón de poeta